En el mes de marzo Francisco cumplió dos años de pontificado y canal Orbe 21 te invita a celebrarlo con su nueva programación. Llega un programa para el deleite de los más peques de la familia. Bienvenidos, bienvenida a España, bienvenida a Latinoamérica. Estos son los estudios de Canal Orbe 21, esta comunidad que está creciendo y queremos que seas parte de esta familia. Queremos emocionarte, que te diviertas, que aprendas, queremos compartir, queremos celebrar la vida como nos gusta decirlo. Y para que este lugar lo sientas como propio, te invito a conocerlo. La casa de Canal Orbe 21 se transforma en tu casa. Te enseñamos a cocinar, a realizar artesanías, a armar tu propio espacio para que te diviertas creando. Hola España, hola América Latina. Es para nosotros un verdadero placer saber que están del otro lado para que a través de palabras que pueden ser puentes, que nos pueden ayudar a conocernos mejor, nos vamos a estar comunicando, nos vamos a conocer. Y hablando de conocer, traeremos a personas que puedan ser inspiradoras, que con sus silencios, sus risas, a veces hasta su llanto, nos puedan ayudar a aprender. Los vamos a estar esperando. Por favor, acompáñennos. Te invitamos a recorrer un camino de encuentro, del uno con el otro. Aquí, en Magazine Orbe 21, tenemos una misión y una responsabilidad. Pensar el entretenimiento desde la calidad. Comunicar de un modo más auténtico y humano. Narrando historias locales y universales, porque nuestras vidas están entrelazadas. Y las voces son múltiples, pero cada una es insustituible. Y porque somos constructores del diálogo, hacemos posible una y otra vez el encuentro. Y con la ayuda de ustedes, nuestros amigos, lo estamos logrando. Te conectamos a la vida para que te emociones y te diviertas. Estableciendo una comunicación responsable. Mostrándote todas las realidades posibles para que te sumes al cambio. Y como siempre, los ciclos entrañables. Explorando juntos la cultura, el arte y la música que alimentan nuestro espíritu. Canal Orbe 21. Seguí con nosotros. Sumate al cambio. Una señal pensada para vos, desde vos y para toda tu familia. Bueno, primero un mensaje a los del canal, a todos. Trabajen, juéguense la vida por ideales buenos. Vale la pena apostar a cosas buenas en la vida. Que Dios los bendiga y sigan trabajando. Y recen por mí, no se olviden. Gracias. 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 Gracias.